No puede ser de esta manera Tú lo quieres tú tener y siempre quiero amar Mío, mío, dédíselo, dédíselo Mío, esto es mío, no para dos, no para dos Vas a aprender, aunque no quieras Y ya yo no sé cómo andas suelto Viviéndote ese cuento Tú crees que siempre será así Tú no sabes lo que viene por ahí Mío, mío, dédíselo, dédíselo Mío, esto es mío, no para dos, no para dos Tú puedes mirar pero no tocar Si juegas con fuego te va a quemar Ya verás que el día te va a llegar Yo te lo ofertí Así que te haces en ver el coche Que es mío, mío, completo Me haces en ver el coche Que es mío, mío, completo Lo que tuve, tú crees que es tuyo Cuando te veas Hay que ingresarte Tienes mal esa cabeza Tú me corriste Me pasaste por la piedra Y ya no hay nadie Que te aguante Pesame Tu no sabes lo que viene por ahí Y ya no hay nadie 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 Y ya no hay nadie